¿Viene un huracán de 250 kilómetros a Centroamérica esta temporada? Según los científicos esta temporada 2021 es una de las más peligrosas para Centroamérica por el calentamiento global y el cambio climático. Se esperan grandes huracanes de categoría 4 y 5 tocando tierra por Nicaragua o Honduras. Todos recordamos lo sucedido con el huracán Eta. Es tiempo de que las autoridades empiecen a tomar todas las precauciones de lugar para esta temporada y no dejar todo para cuando ocurra el huracán. La categoría 1 es la menos intensa, vientos de 119 a 153 kilómetros por hora. La categoría 5 es la más intensa, vientos mayores que 250 kilómetros por hora. La categoría de un huracán no está relacionada necesariamente con los daños que ocasiona. Los huracanes categorías 1 o 2 pueden causar efectos severos dependiendo de los fenómenos atmosféricos que interactúen con ellos. El tipo de región afectada y la velocidad de desplazamiento del huracán. Los huracanes de categoría 3.4 o 5 son considerados como severos. La fuerza de los vientos huracanados puede extenderse hacia afuera de su centro alrededor de 40 kilómetros, si es un huracán pequeño y más de 240 kilómetros si es grande. Alcanzando en ciertas ocasiones, hasta 500 kilómetros. El huracán puede cambiar rápidamente de forma, tamaño, intensidad, velocidad de traslación y dirección de desplazamiento. La velocidad y la trayectoria de un huracán dependen de complejas interacciones entre la atmósfera y el mar. Típicamente un huracán se desplaza a una velocidad de 24 a 32 kilómetros por hora. Como regla general el lado derecho del huracán, relativo a la dirección de su desplazamiento, es la parte más peligrosa del mismo. Debido a que a su velocidad se le suma la velocidad de la corriente de viento en el cual éste se está desplazando. La depresión se convirtió en la tormenta tropical Eta, empatando el récord establecido en 2005 para la mayor cantidad de tormentas nombradas en una temporada.